Bueno, para el nuevo técnico que sea lo mejor, porque es camboyano, es del club, muchos por ahí no le tienen confianza, pero es un técnico tranquilo, así que vamos a salir del mal momento, nos va a sacar. No sé si vamos a hacer una gran campaña, pero nos va a sacar el mal momento. Y a los jugadores que una vez por todas que dejen todo, porque es la camiseta de San Lorenzo y hay que defenderla, y que no se van a echar. Y mucha suerte, acá estamos todos para apoyarlo, para apoyar a Madelon y a San Lorenzo, más sabiendo que es hincha del club. Nada más que eso, suerte, nosotros estamos. Y ellos que dejen la vida, como lo haríamos todos, como lo hacemos nosotros en cada viaje. Ojalá que a Madelon le vaya bien, a cualquier técnico que esté en San Lorenzo, le vaya bien de corazón, más allá de que sea mi gusto o no, pero tiene que seguir trabajando y poner mucho huevo, mucho huevo, se puede, se puede. Y felicitaciones al jugador que más quiero, Botineri, loco, no le rompan las bolas, porque el vago del club es el único que llora cuando perdemos, ya lo portamos mal con Zaja, lo portamos mal con Orión, a Botineri hay que bancarlo, a muerte hay que bancarlo. Que ojalá que levantemos y que le vaya bien. O sea, porque no nos merecemos estar así como estamos ahora. Hay material y hay pibes buenos también que jueguen, y ojalá que nos vaya bien. Sí. ¿Y le tenés fe a... ¿A Madelon? Sí, sí, aparte de hincha de San Lorenzo, y ojalá que dé todo. ¿Cuándo le tenés fe? Yo no sé lo de Cañá de Gómez. ¿Y cómo vinieron? En colectivo. Yo vengo la primera vez a la cancha. ¿Ah, sí? Vino la otra vez, cuando jugamos contra Ñudo, que se suspendió, porque no sé, la hincha de Ñudo, no sé qué pasó entre ellos, y nos tuvimos que volver, así que ahora la primera vez, estoy nervioso, estoy temblando. Para los dos es casi igual, huevo, con esto se sale con mucha garra, entrega, la gente está, o sea, quizás hubiese estado bueno que venga más gente, pero bueno, los que estamos acá somos los que realmente seguimos al cuervo a todos lados, pero bueno, con garra, con corazón, así se sale, con mucho huevo. La calidad, dejá la que venga más tarde, ahora con garra. Sí, hay que ganar como sea, hay que salir de la promo como sea, somos un grande, y salimos ganando. Sí. Bueno, gracias. Gracias, locura. Buena semana. Dale. San Lorenzo te ve. Dale, fabuloso, lo veo por ahí. Gracias, lo veo.